Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a esta charla. Lamentamos haber llegado con este retraso. Llegamos directamente, hemos pasado un momento por Zaragoza. Y bueno, en primer lugar, me gustaría presentar un poco quiénes somos, para quienes nos conozcáis. Nuestro, por decirlo de alguna forma, proyecto editorial es más bien un proyecto cultural, que se llama El Perro Lajanos, que hemos empezado, pues, mi compañero Ángel Fernández y yo, hace un poco más de un año prácticamente, ya llevamos un año con esta aventura. Es un proyecto en el que pretendemos difundir el conocimiento tradicional, entendiendo esa tradición como la tradición perenne, y descubrir autores que no han sido muy conocidos en el mundo del habla hispana, de las lenguas hispanas. Tenemos, pues, hemos publicado libros, como por ejemplo, de Juliano Kremer, un ocultista muy metido dentro del tema de lo que es la alquimia, el libro es bastante interesante. Hemos tocado otros libros que han abarcado periodos de convulsión, de cambios de tendencias de pensamiento, como lo que es la Revolución Francesa y sus opositores, como Joseph de Metz. Hemos también tratado otros autores, como Arthur Miller, que mostraba un poco la contraposición de tendencias entre lo que era la Alemania del segundo Reich y luego las revoluciones que hubieron hasta que desembocó en el tercer Reich. Y bueno, en esta ocasión, desde hace poco, con la colaboración de Enrique, hemos estado empezando a tocar el tema de la geopolítica, centrándonos mucho en el tema de Rusia, que es un tema bastante candente actualmente, es un actor geopolítico bastante importante a nivel internacional y nosotros queremos dar una perspectiva divergente de lo que es lo que promulga los medios de comunicación convencionales. Dentro de nuestro pequeño esfuerzo somos dos, con la ayuda de entrecabeces, y hacemos lo que podemos. Vamos poco a poco, sacando adelante este proyecto, que no solo consiste en saga pública gil, también tenemos un blog en el que vamos poniendo extractos de pensamiento, artículos de opinión, repasamos la obra a algunos autores, ponemos un poco lo primero que se nos pasa por la cabeza relacionado con el tema tradicional. Y bueno, le doy paso a Ángel, que va a explicar un poquito de qué va a ir la presentación de hoy y luego hablará a Enrique. Bueno, La muerte púrpura de Gustav Meirich, que es un libro que, como bien dice su título, versa acerca de relatos de terror, de fantasía y de lo grotesco, es un libro que hemos considerado interesante para publicar y que constituye sobre todo un cambio muy radical en relación a lo publicado anteriormente, porque no nos habíamos adentrado en el género literario en ninguna de sus formas, y bueno, pues ha sido un contrapunto, una forma de dar un giro de alguna manera a nuestras publicaciones hasta el momento, que eran más que nada geopolítica, ensayo, filosofía, etc. Y así pues abarcar también otro público muy diferente del que nos seguía hasta este momento y que quizás tenga otro tipo de afinidades intelectuales y lectoras. Y un poco pues Gustav Meirich, no sé si lo conocéis, es un autor pues que se ha traducido al castellano con anterioridad, es un autor que quizás pues esté muy olvidado también, últimamente se conocen algunos de sus relatos, que aquí aparecen traducidos, pero solamente algunos, mientras que otros pues son inéditos y no han sido traducidos nunca con anterioridad al castellano. De hecho hay una edición del año 47, que es una edición que digamos que es lo que más se podría acercar a esta obra de Meirich, que no cuenta con los mismos relatos, sino con alguno muy puntual, y que es una recopilación pues que es bastante modesta. En este caso pues aquí estamos hablando de 23 relatos, muchos de ellos como os digo inéditos, y en los cuales os concurren una serie de elementos que pueden ser muy atractivos para el lector, porque van pues de, como bien dice el subtítulo, desde el terror, la fantasía, lo grotesco, el sentido además de lo grotesco es un término pues bastante curioso, porque define un tipo, un género de relatos pues donde la sorpresa, la incomodidad, el rechazo incluso, pues situaciones pues que son un poco anormales, por decirlo de alguna manera, situaciones no frecuentes pues que dibujan un poco una serie de relatos pues que se salen fuera de lo común, por decirlo de alguna manera. Y luego hay otro elemento que yo considero muy importante, y que es un poco el punto de conexión entre la obra y lo que es la función que cumple Hipergola Llanos, que es un poco poner en conocimiento del gran público pues ideas vinculadas con la tradición, que es el tema, por ejemplo, pues del tema oriental. El tema oriental aparece constantemente referenciado en este libro, y aparece pues a través de figuras y de personajes pues que están conectados a su vez con el milagro, con los hechos extraordinarios, pues aparecen las figuras, por ejemplo, muy frecuentes en muchos de los relatos de los brahmanes, que son pues un tipo de figura pues bastante recurrente, y de hecho hay una anécdota en relación a este tema que tiene que ver con la vida personal del autor, y es que uno de sus descendientes, su nieto, más concretamente se convirtió al budismo, y actualmente vive pues en el Tíbet, y vive pues como un monje budista más. Y bueno, al margen de estos elementos, que bueno, tratan pues un poco de conducir al lector pues a un tipo de atmósferas muchas veces opresivas, pues donde pues ocurren pues una serie de elementos que provocan incluso incomodidad entre los lectores, al margen de eso, pues por comentar un poco el contexto intelectual y el contexto cultural de la época, de este libro, pues decir que se encuentra pues en una época, pues digamos de crisis de los grandes paradigmas intelectuales, hay que tener en cuenta que estos relatos datan pues de entre el año 1900 y 1907 aproximadamente, y son relatos que bueno, que vienen a reflejar muy bien el espíritu de una época, una época muy convulsa a nivel intelectual, pues esta es la época en la cual pues como os digo, los grandes paradigmas científicos del siglo XIX, pues que habían crecido, alrededor de los cuales habían crecido un poco pues la sociedad burguesa y liberal, pues empiezan a ser puestos en duda, entran en crisis, son por ejemplo los años del sindicalismo revolucionario, de George Sorrell, pues es una época en la cual pues toda la crítica sistemática a la cual es sometida el marxismo, que daría lugar pues a una serie de derivaciones ideológicas que todos conoceréis y que es un poco el caldo de cultivo donde nació por ejemplo el fascismo italiano. Entonces es una época pues bastante compulsa a nivel político-ideológico y al mismo tiempo es también una época en la cual pues podemos decir que se abre una ventana hacia el mundo de lo irracional, hacia el mundo de lo inconsciente, un poco hacia un mundo más de la imaginación, con lo cual es un terreno perfecto pues en el cual puede crecer pues o puede prosperar este tipo de libros, este tipo de obras y el género de terror en general. Otro elemento interesante por ejemplo es que Gustav Meyrin a nivel estilístico y en un contexto más literario digamos que copia una serie de elementos de otros clásicos de terror como es el caso de Cara Lampoe, de Lovecraft también. Por ejemplo pues hay uno de los relatos, no recuerdo ahora cuál es el nombre, que nos recuerda mucho al corazón del actor, por ejemplo, de Cara Lampoe, un relato clásico que seguramente conoceréis o habréis leído y que analiza mucho aspectos pues de tipo introspectivo, etc., elementos pues relacionados con el inconsciente y que refleja muy bien esa idea que os comento de que, bueno, del espíritu de la época del inconsciente es la época del psicoanálisis también, es la época de Freud, es la época de Jung, es la época pues un poco pues de eso, de la imaginación, de lo inconsciente, etc. Entonces creo que con esto, con esta breve explicación basta un poco para hacer un dibujo de lo que significa este libro y de los elementos que pueden resultar pues atractivos para el público. Este libro es el primer libro que existe en lengua castellana de Leonid Savin. Este autor quizá a pocos os suene, pero si digo el nombre de Alexander Dugui seguro que os suena un poco más. Ambos son de la misma escuela geopolítica rusa. De hecho, Leonid Savin fue el director del portal geopolítica.ru, actualmente es el editor y director de la revista Catejón. Entonces decidimos que, ya que estaba Dugui primeramente traducido, había que ir también a los grandes de la escuela geopolítica rusa. Así que no podía ser menos que tratar con otra figura que quizá no es tan conocida en España, pero sí es muy importante también en Rusia. Lamentablemente la mayoría de sus libros, bueno, sus libros en general están en ruso, entonces era, de hecho están en persa también algunos, que recientemente hemos visto que también la han traducido a persa. Pero bueno, en español no había nada y lo importante era que hubiera algo en nuestra lengua y que todas esas cosas que se dicen desde fuera, que se dicen también de Rusia, sobre Rusia, desde Rusia, saberlo nosotros también qué es lo que ocurre en esas escuelas. Porque en España, lamentablemente, no hay una escuela geopolítica tan popular como lo hay en Estados Unidos, en Alemania, en Irán, en Rusia, en China. Entonces, bueno, es algo así como desde los pequeños arbustos que tenemos, pues intentar hacer guerrilla y conseguir sacar tanto contenido y tan buen contenido como se pueda. De modo que empezamos sobre artículos del propio autor, artículos inéditos, artículos largos, digamos de tipo académico, pero no, aparentemente parecían que no tenían sentido, parecían que eran simplemente artículos que trataban sobre temas muy interesantes, pero que no había una conexión entre ellos. Así que poco a poco fuimos trabajando con el autor, con Leonid Savic, para ver cómo éramos capaces de confeccionar un libro que aunque fuera aparentemente una recopilación de artículos, que en realidad tuvieran un relato constante. Entonces, llegamos a la conclusión de que el título del libro tenía que tener estas tres palabras, geopolítica, organizaciones y alma rusa. Bueno, para explicarles lo que significa cada uno de los tres pilares, lo voy a hacer a partir de los propios capítulos en sí mismo. Por ejemplo, esto de alma rusa, que puede resultar como ¿qué es esto del alma rusa? Bueno, el alma rusa, según lo que hemos sacado, se divide en tres capítulos. El capítulo relativo a la lengua rusa, el capítulo relativo a la iglesia ortodoxa rusa y su relación con el Estado ruso, y también, por supuesto, a las diferentes religiones que tenemos en Rusia. Esto no es el clásico tema sobre las opiniones geopolíticas o el análisis geopolítico de diferentes autores, no. Esto ya es ir al alma rusa. Entonces, dijimos, tiene que estar esas dos palabras ahí formando parte del título. Entonces, ¿qué es esto de la geopolítica de la lengua rusa? No es un artículo filológico. Es un artículo histórico-político del origen de la lengua rusa desde San Cirilo y San Metodio. De hecho, el alfabeto cirílico viene de Cirilo, de San Cirilo, un apóstol bizantino que fue a las tierras de lo que actualmente es el sur de Ucrania y confeccionó el alfabeto cirílico, lo que se conoce como el alfabeto cirílico. Y también llegó la religión ortodoxa bizantina a los pueblos eslavos. Entonces, este capítulo nos hace ese viaje desde el principio hasta la actualidad. Nos da un repaso acerca de, por ejemplo, las diferentes reformas de la lengua rusa, de la que destacaré la tercera, que realizaron los bolcheviques a partir de 1918, y en la cual la lengua rusa hasta entonces no se hablaba en todo el imperio ruso. La lengua rusa la hablaban los rusos. Parece evidente, pero es así. Hay diferentes pueblos en el imperio de Rusia que no conocían ruso. Los bolcheviques cuando llegaron, aparte de reformar el idioma, también dijeron, tiene que haber una alfabetización obligatoria para todo el mundo. Esto puede ser aparentemente bueno y saludable para que todo el mundo sepa leer y escribir. Genial. Pero también si te obligan a leer y escribir en cierto idioma, también es una forma de, digamos, de oprimir o de obligar a la gente a que deje lo que es para empezar a ser otra cosa. Por ello, en la lengua rusa, ya que los rusos eran la mayoría en el imperio, los bolcheviques decidieron que este debía ser el idioma de la burocracia, el idioma del poder y el idioma de las escuelas. Y a partir de ahí, el ruso se extendió a muchísimos más territorios como nunca antes había ocurrido. Por otro lado, en el capítulo relativo a la iglesia ortodoxa rusa, tampoco es un capítulo relativo a, digamos, derecho canónico o algo como doctrinas religiosas, sino es otro viaje histórico-político desde el origen de la iglesia rusa, directamente también de San Cirilo y San Metodos, pero también de cuando el gran príncipe de Kiev, Vladimir Sviatoslavich, en el año 988 decide que el rus de Kiev debe convertirse al cristianismo ortodoxo bizantino. Entonces, nos va dando ese viaje de cómo la iglesia rusa fue siendo una parte fundamental y absoluta de lo que es Rusia y de que no es una entidad medieval, una entidad del mundo antiguo, es una entidad moderna, moderna en el sentido de actual, por supuesto, que es una institución de carácter social, que es una institución que no es algo que está ahí y la gente va a rezar los domingos allí, es una institución que está con el pueblo, que está cuidando al pueblo, que también es la mantenedora de la cultura del pueblo y también en un sentido político, porque la iglesia ortodoxa también entra en política, pero no como un partido ni como un movimiento. La iglesia es eterna, según sus postulados, entonces la iglesia no necesita presentarse a elecciones, no necesita nada de eso, la iglesia está con el pueblo y eso es lo importante. La política es pasajera, es transitoria, como también a lo largo de este artículo se va viendo cómo la relación entre la iglesia y los diferentes gobernantes, da igual el gobernante que esté, la iglesia mira, digamos, hacia lo eterno, hacia él. Nosotros estamos aquí, pero nosotros seguiremos, entonces no necesitamos ni ganar unas elecciones ni, digamos, postularnos al trono, necesitamos estar con el pueblo. Y finalmente, el capítulo de los centros espirituales de Rusia es, para mí, el más interesante del libro y también con el que más problemas he tenido jamás en la vida, porque de hecho lo perdí dos veces. La primera de ellas lo traduje como anécdota y de repente no estaba nada escrito, lo tuve que volver a hacer. Y volvía, ya haciéndole muchas copias, volví a entrar, le hice las anotaciones y volví a perder las anotaciones, volví a hacer las anotaciones. Al final, el capítulo es, por así decirlo, como un viaje a lo profundo de Rusia. Es decir, no es algo de la política desde Moscú ni nada, sino te lleva por toda Rusia y te enseña todo lo que Rusia tiene. También, por supuesto, la ortodoxia cristiana es la religión mayoritaria entre los pueblos de Rusia, sobre todo entre los rusos mismos. Luego también está el Islam, sobre todo centrado en la región del Volga y en el Cáucaso Norte, en pueblos de origen tártaro o de origen túrquico. Por otro lado estaría el budismo, que se centra sobre todo en la región, para decirlo de una forma sencilla, en el entorno del Báltico y también en la depresión del Volga. Y finalmente, como religiones minoritarias que te hacen viajar todavía más a lo profundo de Rusia, estaría el paganismo, que se encuentra en las repúblicas de Mariel y de Mordovia, y el chamanismo, que se encuentra sobre todo en la inmensa región de Yajutia y en Altar. En este capítulo es un viaje también histórico-político, pero sobre todo dedicado a en qué creen los diferentes pueblos de Rusia, cómo es su creencia, cómo son sus templos, cuáles son sus lugares sagrados. Y la verdad es que cuando uno lee este capítulo lo primero que piensa es me voy a coger un billete a Moscú, me voy a coger un coche y voy a viajar por toda Rusia para conocer todo lo que van mostrando en este capítulo. Y hasta aquí, digamos, está la parte del alma rusa, del corazón de los rusos, lo profundo de los rusos, lo que no sea la política fría. Por otro lado, el tema de organizaciones puede parecer algo así como ¿qué es esto? Queda como abstracto, queda como raro. Bueno, en organizaciones le dimos este título porque trata sobre todo sobre el tema del coaching, el tema del viejo liderazgo como gestión y del nuevo liderazgo como liderazgo propiamente dicho, como encabezar y no como simplemente tener una posición de autoridad y de ahí emitir órdenes sin que, digamos, te importe a quien las emites. Por supuesto, este paradigma, el autor ofrece un término que yo creo que en España, por lo menos yo nunca lo había oído, que es el de organizaciones caórdicas. ¿Qué significa esto? Organización caórdica significa que mezcla el caos y el orden. Bueno, bastante intuitivo, pero una vez lo ves así de primeras, caórdicas, incluso suena cardíaco, suena algo muy raro, pero les explico brevemente porque es un término muy interesante en el libro. Viene a decir que toda organización, ante la situación de la globalización, ante la situación del mundo virtual, del mundo donde las distancias no existen, donde todo se conoce de un segundo para otro, ya no vale ese viejo liderazgo de la autoridad, del decir yo mando y alguien me hace caso y lo único que gestionamos es un problema y no nos interesa lo demás. No, ahora se busca también el liderazgo, el encabezar, el dirigir a la gente hacia un objetivo, el que tenga un sentido de pertenencia. No el sentido de yo estoy en una organización, pero si estuviera en otra tampoco me importaría mucho. Pensándolo, digamos, en perspectiva, sería algo así como la diferencia entre un ejército cartaginés de autoridad, de yo compro a los soldados, y de un ejército romano, de yo encabezo a los soldados del pueblo. Por un lado, digamos, los mercenarios, si no están en un sitio, perdón, si están en un sitio y les viene un mejor pagador, se van a otro. Por otro lado, actualmente, en la globalización eso significaría que si tú estás en un sitio y de repente, si como no tienes un sentido de pertenencia, tampoco te importa estar ahí, te puedes ir a otro. Entonces, no vas a trabajar, digamos, tanto, no vas a darlo todo en esa organización, sea una organización social, económica, política, porque no pasa nada. Si no estás en un sitio, hay otro que te dan las mismas condiciones. Pero, si tienes un sentido de pertenencia de, yo soy de aquí y yo no me voy a mover de aquí, y hay un liderazgo que no ordena, sino que encabeza, que lleva a la gente a que tengan ese sentido de pertenencia, entonces, se pueden afrontar todos los problemas. Pero, obviamente, no desde un extremo o de otro, es decir, no se puede simplemente gestionar o simplemente liderar. Tiene que haber ambas. Tiene que haber una estructura mínima y también tiene que haber una estructura flexible. Y el autor nos presenta este concepto, precisamente, de escuelas económicas de Estados Unidos, que son las que más han desarrollado este concepto, precisamente, desde el mundo empresarial. Es decir, desde el cómo organizar una empresa, teniendo en cuenta el contexto de que el mundo es muy cambiante, el mundo es global. También, de hecho, hay un capítulo relativo al qué es la globalización y cómo podemos entenderla, aunque todos tenemos esa idea de que el mundo se conoce entre sí, todos podemos comunicarnos con todos, pero es más complicado todavía que eso. Siguiendo sobre este tema, en el primer capítulo del libro, de hecho, ofrece los diferentes paradigmas, que, como decía, vienen de Estados Unidos principalmente. Son muy interesantes, no planteados, obviamente, en origen desde lo económico, pero se pueden aplicar a cualquier ámbito de la sociedad, a una organización social, a una universidad, a un colegio, siempre teniendo en cuenta esos principios caóticos de que se necesita un orden mínimo, pero también se necesita liderar, se necesita crear ese sentido de pertenencia, ese sentido de yo estoy aquí y no me voy a otro sitio, aunque me ofrezcan nada mejor, porque yo soy de aquí, no de otro sitio. Esto también es muy irónico, teniendo en cuenta que la globalización y la posmodernidad nos habla de que el individuo se tiene que liberar de todo lo que le rodea para ser el individuo y elegir a partir de ahí su identidad. Y, precisamente, en este contexto es cuando, desde Estados Unidos, desde la cuna de la posmodernidad, se dice, bueno, es que en las organizaciones hay que tener sentido de pertenencia, hay que tener sentido de identidad con donde estás, y también hay que tener sentido de liderazgo. Bueno, por supuesto, hay otro capítulo relativo a la perspectiva de George Sorrell acerca del mito y la utopía, el mito como eso que es inalcanzable, que te impulsa a conseguir algo y que realmente no surge de la razón, surge del corazón, surge de la pasión, del vamos a conseguir algo importante, vamos a conseguir algo grande. George Sorrell, según el autor lo pone, lo habla sobre la revolución, la revolución de los trabajadores, como ese mito de la revolución que impulsaban las masas a ir a por esa revolución, mientras que los liberales eran los utópicos, los que razonaban hacia algo, pero rápidamente cuando llegaban a un estatus social aceptable para ellos, de repente se convertían en hombres de la política, en hombres de Estado, y ya esa utopía quedaba como algo estático, algo que está ahí, que simplemente es para llegar y acomodarte, no para, digamos, ir hasta lo profundo de esa revolución. Y finalmente llegamos al apartado más, yo creo que más intrigante del libro, más, digamos, que abre nuevas misiones, que es la cibergeopolítica. Esta, obviamente, parte de la geopolítica, la geopolítica entendida como Bueno, en realidad, la cibergeopolítica, para entenderla, hay que entenderla desde el punto de vista de En la geopolítica hay cuatro dominios. Está el dominio de la Tierra, del mar, del aire y del cosmos, que se han ido, digamos, que son lugares donde se producen esas interacciones, tanto de conflicto, como de comercio, como de trato, y que ya estaban ahí independientemente de que las personas las pudieran usar. Es decir, el mar existía antes de que las personas inventaran un barco, para ser, digamos, desde lo más visible. Por supuesto, para volar necesitas una herramienta que vuele, un avión, un helicóptero, un globo, necesitas herramientas para llevarte ahí. Pero eso no significa que el aire, entendido, digamos, como el vuelo, no significa que eso no exista, significa que no podemos hacerlo porque no tenemos las herramientas para ello. Y luego el cosmos. Digamos que todas van apareciendo a lo largo de los avances tecnológicos de las sociedades humanas. Pero la cibergeopolítica lo cambia todo, porque ya no estamos tratando de un quinto dominio, estamos tratando de algo que cambia el paradigma de la geopolítica, cambia la forma de entender las cosas. Ya no es que tengas simplemente cuatro dominios y se añada un quinto, es que ahora esos cuatro dominios son el mundo real. Y el mundo virtual es la otra cosa. Que no están ni por encima, ni por debajo, ni por un lado, ni por otro. Están rodeando el mundo real. En el mundo real hay distancia. Uno puede andar de aquí hasta la puerta, uno puede andar de aquí hasta su casa. Pero en el mundo virtual no hay distancia. No existe ese concepto. Una vez que existen las comunicaciones a tiempo real, podríamos estar aquí hablando con alguien de Vladivostok y le podríamos hacer preguntas y nos responderían en el acto. Eso ha eliminado el concepto de distancia. Pero eso también significa una cosa muy importante. La cibergeopolítica no tiene una geografía como tal. Uno puede percibir dónde llega la Tierra y dónde empieza el mar, dónde empieza el espacio, dónde empieza el aire, pero uno no puede determinar dónde empieza el ciberespacio, porque el ciberespacio es una construcción de las personas. Y hay que entender ese paradigma desde el principio. ¿Esto a qué nos lleva? Por supuesto, si es solo así dicho, no nos llevaría a nada. Pero es que hay un trasfondo. Y es que el desarrollo de la tecnología y la tecnologización de las sociedades y el hecho de la popularización de los sistemas de comunicación y su velocidad cada vez mayor, hace que tú no necesites una especie de ordenador del tamaño de una habitación para comunicarte con otras personas. Lo llevas en un móvil, en la mano, en el bolsillo, siempre lo llevas ahí. Y llevas todas tus redes sociales, todos tus correos, todos tus teléfonos, todas tus aplicaciones. Y la vida ya no es la vida en el mundo real. No es la vida de la comunicación cara a cara. Es la vida de la comunicación también, digamos, a través de esos interfaces entre las personas y las máquinas que te llevan a hablar con más personas todavía. Esto, por un punto de vista, puede ser bueno de cara a que cada persona, en vez de hablar, por ejemplo, con 10 personas en un día, puedes hablar con 50, con 10 en persona y 40 en los medios virtuales. Esto puedes pensar, sí, por temas de trabajo, por temas de entretenimiento, esto mejora la vida de las personas. Puedes trabajar mucho más, puedes conseguir muchas más cosas, pero también se producen diversas ciberenfermedades. Por ejemplo, a nivel individual, los ciberyonkis, por así decirlo, de cara a que las personas ya no tienen ese mundo real donde trabajan y el mundo virtual es un apoyo para crecer más en la vida real, sino que directamente separan los dos mundos y el mundo virtual cada vez cobra más importancia en su vida, llegando a ser ese mundo principal de su vida, y la vida real como una especie de cosa accesoria que tiene que estar ahí, pero que tampoco les importa mucho. También desde el punto de vista de la política, hay que entenderlo desde los ciberconflictos, desde el ciberespionaje, sí, aquí la palabra ciber se repite mucho. Básicamente, los conceptos geopolíticos aquí se pueden encontrar en su forma ciber, ciberconflicto, cibergeografía, ciberespionaje, ciberconflictos, cibercomunicación. Es decir, el mundo virtual es como una especie de reflejo, pero un reflejo que solo podemos entender a través de la tecnología que las propias personas crean. Es decir, una persona puede ir a hablar con otra y va en sí misma la persona. Aquí no, aquí es hablar a través de una interfaz, hablar a través de la tecnología y de todos los avances que pueden, como digo, propiciar buenas cosas, pero también malas cosas. Y por ello, por ejemplo, están diversos casos que menciona el autor, por ejemplo, el caso de la India, de que las nuevas tecnologías hicieron que también unos terroristas que estuvieran haciendo un ataque criminal en Bombay y de repente estaban hablando por teléfono móvil, estaban hablando por correo electrónico mientras coordinaban las acciones. Entonces dices, esto es que la geopolítica, perdón, el mundo virtual es malo, como dicen algunos, que hay que controlar Internet. El Internet es como ponerle puertas al campo. ¿Dónde está Internet? ¿Dónde empieza Internet y dónde termina? Por así decirlo. Por ejemplo, hoy en la televisión decían, a partir del lunes no se pueden publicar sondeos en España sobre las elecciones. Perfecto, lo publico en Portugal y luego los puedes ver desde España. Y entonces ahí te das cuenta de cómo todo este mundo virtual hace que no haya ni barreras ni distancias. Entonces te crea ese mundo, digamos, ese mundo infinito creado por las propias personas y que cada vez tiene mayor influencia en la propia vida de la gente. Para terminar con la presentación, hay otra serie de capítulos relativos a la geopolítica propiamente para que también se vea en su consonancia con el mundo virtual, por ejemplo, el tema del Maidan en Ucrania, de cómo ahí el mundo virtual tuvo mucho que ver con la movilización para conseguir esos cambios en la vida real. Es decir, siempre teniendo en cuenta la lógica de que todo lo que hagas en la vida real se puede ver reforzado o bloqueado desde el mundo virtual. Entonces ya no es que tú quieras hacer como persona, como grupo, como Estado, algún tipo de acción y lo quieras llevar a cabo a la realidad. También te das cuenta de que te pueden espiar y te pueden atacar desde el mundo virtual que está cada vez más presente en las personas. Si solo hubiera ordenadores y la gente no tuviera teléfonos móviles de los que conocemos ahora, de los llamados smartphone, la comunicación sería diferente porque la comunicación necesitaría una herramienta que tienes que, por ejemplo, poner en una mesa que ya no es tan manejable, no la puedes meter en un bolsillo. Entonces ya no llevas el mundo virtual metido en el pecho. Lo llevas en una bolsa y a lo mejor dices la bolsa me pesa, no lo llevo. Es que sencillamente cosas como las llamadas primaveras árabes o revoluciones de colores no se fraguaron tanto en la calle. Ahí en la calle se consolidaron, pero se fraguaron en ese mundo virtual. Y también eso lleva a pensar ¿es en realidad una acción de personas descontentas con los políticos de su país los que propician ese cambio? ¿O en realidad hay algo detrás para fomentar esos cambios? Es decir, hay Estados que ya no necesitan exportar activistas a otros países. Directamente los pueden mandar desde Internet ahorrándose muchos costes. Del mismo modo que el espionaje ya no necesitas mandar una especie de 007 a espiar las fábricas de otro país. Ahora los puedes intentar sabotear desde ordenadores en tu propio país. Como por ejemplo pasan con algunas empresas tecnológicas de Asia que denunciaron que les habían hackeado sus servidores y que les habían robado contenido, digamos, en primicia. Esto, por supuesto, nos lleva a los ciberdelitos, a pensar cómo se pueden controlar estos ciberdelitos, a cómo, digamos, el poder en la realidad sí se comprende fácilmente. Es decir, si alguien hace una reunión y es ilegal o si alguien hace un grupo terrorista pues encontrará con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que sea. Pero, cuando uno hace un delito en el ciberespacio, bajo qué régimen se encuentra, por ejemplo, el caso de de un neozelandés, no, de un finlandés que fue a Nueva Zelanda, así a Nueva Zelanda, el caso de Megaobloa, si mal no recuerdo, claro, a él le juzgaron, pero ¿quién estaba acusando? Estados Unidos. No era lo mismo que, digamos, te acuse un país pequeño sin poder que te acuse el señor de los países. Y a él sí le querían juzgar, pero claro, ¿cómo puede ser que un tipo que está en otro país donde hay una legislación que no es como en la tuya y si en ese país no es delito, pero en otro país sí es delito, ¿cómo controlas tú que ese contenido no llegue a tu país? Por ejemplo, portales donde se ponían series y películas en España y resultaba que lo cierran. Pero claro, cierran la entrada de ese contenido aquí, simplemente lo redireccionan por otro país, por los servidores de otro país y ya puedes volver aquí con ellos. Entonces, se produce ahí como ese choque, ese ciberchoque, precisamente, entre lo que es el poder tradicional, el poder físico y el poder en el mundo virtual. Por supuesto, hay otro capítulo relativo a que Estados Unidos como percibe este nuevo mundo, como ya, digamos, no ven la cibergeopolítica como algo anejo, sino como algo principal, como algo que les puede ahorrar muchos gastos en ejército, porque lo pueden hacer desde casa, incluso lo pueden hacer desde medios no tripulados como los famosos drones y para ello dicen que hay que financiar más el sector tecnológico, hay que mejorar, no obviamente dicen los ciberataques, pero sí dicen la ciberseguridad, la ciberdefensa, porque, por supuesto, no solo las personas, como había dicho antes, tienen esa vida en el mundo virtual cada vez más, sino también las empresas mandan su contenido a la nube, al espacio virtual, también los gobiernos tienen ese, no es un archivo secreto metido a 30 kilómetros de la capital, metido en un búnker, no, ya es un servidor donde puedes incluso acceder desde fuera, por supuesto, los estados se dieron cuenta de ello y dijeron, bueno, si algo no está conectado a la red, es más seguro que si está conectado, porque cualquiera te podría hackear, entonces, todo este mundo, todo el conflicto del mundo real, lo tenemos, digamos, reflejado a su manera en el mundo virtual y esto, cada vez va a ir a más, porque la gente usa cada vez más las tecnologías y, digamos, que tiene su vida en el mundo virtual y en el mundo real, pero, claro, siempre pensando que el mundo virtual es algo accesorio a la vida real, si no se podría producir precisamente esos ciberjongis, esas personas que pasan de la vida real y se van al mundo virtual, de hecho, muchas de estas cosas están en novelas de ciencia ficción, como menciona el autor, y parece como que en realidad no es tan ciencia ficción, sino que con las décadas se ha cumplido esto de que ya no necesites ir a comprar a una tienda, sino que mandas a otra persona, por así decirlo, es decir, vas a comprar por una página web y te lo traen a casa. Eso, por un lado, también implicaría cambios en la cuestión económica, es decir, sí, por supuesto, estás mejorando que la gente compre más, pero también puedes decir, es que ya no se necesitan las tiendas, si ya la gente compra por internet, ¿para qué necesitas compradores? ¿para qué necesitas a alguien, digamos, que te hable de marketing, que te venga una prenda de ropa? No necesitas nada de eso, ahora necesitas a alguien que te diseñe páginas web y cuestiones así. Y, finalmente, el libro no solo se compone de artículos que he traducido, sino también el propio Leonin Sabin dijo, como es mi primer libro, me gustaría que incluyerais una serie de apéndices o como queráis llamarlo, de artículos que él ya tenía traducidos al español y, entonces, decidimos que era una buena idea porque era un contenido que complementa al contenido del libro y, por un lado, está la cuestión de la introducción a la cibergeopolítica que yo recomiendo este apéndice antes de leer el mismo artículo de cibergeopolítica porque es un artículo más pequeño que, digamos, da unas pinceladas de lo que es este mundo, este mundo virtual, de la geografía de lo virtual y luego ya entrar sobre el texto largo que ya, digamos, nos pone en lo que es la nueva disciplina de la cibergeopolítica. Por otro lado, hay diversos apéndices puramente geopolíticos, por ejemplo, claves sobre política interna y externa de Rusia, digamos, otros relativos al tema de Donbass en Ucrania o de la disputada parte de Ucrania y otros relativos a la Unión Euroasiática porque, por supuesto, el autor es eurasianista, como Duby. Estos artículos, por ejemplo, el de claves estratégicas sobre la política interna y externa de Rusia nos pone en vista de la geopolítica del Ártico. Se ve mucho, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, conflictos en el Cáucaso, conflictos en Siria, conflictos en el resto del mundo, pero a veces se deja descuidado eso del norte, eso que está más allá de lo, digamos, que está en los hielos eternos porque, a raíz de eso del cambio climático, dicen que esas zonas se van a deshelar, que van a poder ser navegables todo el año y que también se van a descubrir muchos recursos naturales ahí y también, pues, como la política externa de Rusia también se centra en ir al norte. Sobre el tema del Donbass, pues, el autor nos da, digamos, claves históricas relativas a cómo entender ese conflicto en su perspectiva desde, digamos, lo más antiguo o lo más moderno de que qué era el Donbass antes, digamos, de ser Ucrania y finalmente sobre los prolegómenos de integración política del continente, es decir, de la integración euroasiática, nos da también diversas perspectivas de por qué, digamos, la vía euroasiática tiene que ser o no tiene que ser a qué se enfrenta y es un artículo, pues, principalmente en la línea de lo que es la lucha entre el corazón de la tierra, la telurocracia, frente a los diferentes ataques externos de la talasocracia. Y, por supuesto, el libro, como no, digamos, el mayor pulmen que podía tener eran unas notas a la cuarta teoría política del propio autor, ya que la cuarta teoría política es un, digamos, es un proyecto internacional ciertamente ilusionante o no, dependiendo para quién, pero aún así es una cuestión abierta y puede que sea, digamos, la teoría política de nuestro tiempo en la medida en que la gente la pueda construir. Y aquí el autor, pues, nos trata principalmente sobre lo que es la ideocracia, es decir, el gobierno de las ideas y centrarse precisamente no en las apariencias sino buscar los contenidos, buscar las ideas en las cosas y cómo estas ideas se consolidan dentro de los sistemas tan complejos que hay en el mundo, es decir, de las diferencias entre las sociedades en el mundo, de cómo diferentes ideas, diferentes gobiernos de ideas podrían, digamos, converger hacia una gran unidad y poder ser, digamos, dialógicas, es decir, que aunque sean diferentes también puedan llegar a algún tipo de acuerdo y con esto doy por finalizada la presentación y por supuesto todas las preguntas que quieran hacer háganlas y yo las responderé en la medida en que pueda. Muchas gracias. Quería saber si en el capítulo de El alma rusa había también una referencia al tema del judaísmo en Rusia debido a que entiendo que es bastante importante, de hecho, ya sabes uno, su tierra, su oblast judío rozando con China y tal. Sí, pero son minoría. Sí, bueno, ya habían entendido también que se está haciendo ahora, se está dirigiendo un templo a todas las religiones de Rusia. No, ya existen, Kazán. Sí, pero esta termina de... Sí, 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 creo que empezó en la década pasada y ya lo tienen hecho. Pues, querías saber si existía algún pasaje al respecto o... No, o sea, no, no... ¿Cuál era tu opinión en la relevancia del judaísmo en la cultura rusa? Para los rusos creo que en general es como algo que no... Es algo minoritario, algo extraño, algo que no es... No es de los rusos, digamos. ¿Hasta qué punto toda la geoestrategia y la cibergeoestrategia rusa tiene sus orígenes también en los pensadores alemanes, en un caso, en el Haushofer? Porque cuando estabas diciendo un concepto en cuanto a la... en alma rusa se estaba viendo a la cabeza el concepto alemán de Forheys, de espíritu del pueblo es de... antiquísimo, es decir, de Gerber. Entonces, ¿hasta qué punto este alma rusa también no tiene raíces y también ha habido una minoría muy fuerte en un idioma alemán en Rusia durante muchísimo tiempo? Es decir, antes de los bolcheviques y después de los bolcheviques ha estado presente en un Tostoyevsky cuando habla de los alemanes. Sí, los alemanes del Volga. Los alemanes del Volga. Es decir, ¿hasta qué punto no está influido también por las teorías que hicieron nacer lo que era la geoestrategia en lo que era la teoría política moderna? Es una buena pregunta. Creo que el autor lo que se refiere sobre todo es al concepto de rusos como comunidad, como digamos una comunidad eterna. Una comunidad que por supuesto está unida por la fe pero sobre todo está unida por ese sentido de que somos rusos y que tenemos algo diferente al resto. Ni algo superior ni algo inferior. Es algo nuestro y es algo que lo conservamos porque es lo nuestro. Es nuestro idioma, es nuestra cultura, es nuestra religión. Entonces, creo que sobre todo los rusos quieren mostrarlo no tanto en un sentido científico alemán de nosotros queremos probar esto sino somos esto, no tenemos que probar lo que somos, ya lo tenemos. Digamos que es como algo auto-evidente. Más que una identidad construida, una identidad vivida. Sí, reconocida, es decir, reconocer lo que se tiene. Samuel Huntington, autor del libro famoso choque de civilizaciones habla de establecer una serie de civilizaciones y de una serie de civilizaciones en el mundo e incluye, vamos, entre las cuales está incluida la civilización eslabo ortodoxa. El pueblo ruso como tal, esta misma rusa que estamos escribiendo, ¿sería el equivalente a esa civilización eslabo ortodoxa o va más allá? Claro, va más allá. No es, digamos, los rusos solo son la mayor parte de los eslavos pero también hay eslavos más allá. Digamos que hay eslavos católicos, los que, por ejemplo, los polacos, los eslovenos, los eslovacos, pero también hay, ¿cómo se dice? Eslavos ortodoxos, por ejemplo, Serbia. Y Serbia, digamos, no está unida con Rusia. Entonces, tienes ahí como esa, digamos, en Europa Central Oriental como ese punto intermedio entre lo que sería la Europa católica y la Europa ortodoxa. Y los pueblos eslavos tanto los tienes de un lado como de otro. Entonces, bueno, ahí tienes, pues eso. Que sí, o sea, él, digamos, sí lo extiende, digamos, desde Europa Oriental hacia el lejano este, pero que también Huntington, si mal no recuerdo, trazaba una línea, digamos, desde Estonia y Rusia hacia abajo. Y claro, dejaba una parte de Ucrania hacia Rusia y otra parte en Europa, digamos, en Europa. Pero claro, uno preguntaría, ¿y los serbios? ¿y los serbobosnios? ¿y los serbocroatas? Esos están, digamos, del otro lado, pero son igualmente eslavos y ortodoxos. Además, solo una cosa, ya lo que dices, reforzando lo que dices, el paneslavismo durante todo el siglo XIX, el apoyo que siempre dio Rusia a estos pueblos fue el que hizo que primero se quitasen el yugo, se quitasen el sometimiento turco y luego estuvieran vinculados a Rusia de por vida. Y solo por, diga lo que diga Javi, el apoyo los serbios, pues también una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Sí. Respecto a lo que has dicho de la Iglesia Ortodoxa Rusa, como ya has mencionado, que es una Iglesia próxima al pueblo, una Iglesia que se relaciona con el pueblo, y una Iglesia que bebe en el pueblo y que lo alimenta, o intenta alimentarlo también, yo quería un poquito que me trateses una comparativa entre esta relación que tiene la Iglesia ortodoxa rusa con el pueblo y la relación a falta de relación que tiene la Iglesia Católica de Roma. Con el conjunto de pueblos que están adheridos a ella, feliciosamente. Yo creo que, en primer lugar, empieza con que la Iglesia Ortodoxa se considera que siempre ha sido igual, que no ha cambiado. Ha tenido cambios, por supuesto, pero ellos se ven como algo que no cambia, algo que no puede cambiar porque es así como es. Mientras que lo católico es algo que cambia, es algo que se reinterpreta a sí mismo según el tiempo, es algo que, por ejemplo, a partir del Concilio Vaticano II pues se abandona el latín como lengua católica y que cada cual hable en el idioma que quiera, mientras que los eslavos ortodoxos, bueno, en concreto los del patriarcado de Moscú, hablan en su eslavo antiguo, los griegos supongo que hablarán en griego antiguo, los serbios también hablarán en su idioma, digamos, más relevante, más antiguo, más prestigioso, que es la religión. Entonces, que ellos no cambian, ellos pasan el tiempo pero siguen siendo tal y como son. Mientras que aquí, bueno, si ahora hay una moda que podemos engancharnos a ella y hacernos más populares, pues vamos a ir por ahí. No vamos a ser tanto, digamos, mantenernos en una línea, sino, bueno, en función de lo que veamos mejor para el poder, nos movemos hacia allí o no nos movemos hacia allí. y también, yo creo que en el caso concreto de España, a partir de, digamos, la mala imagen de la Iglesia en la dictadura, pues a partir de ahí, digamos, que hay como ideologías contra la Iglesia, por ser, digamos, por decir que son el sustento de la dictadura. Y claro, la Iglesia, también, la Iglesia ortodoxa, de ir hacia los pobres, de ir a ayudarlos, aquí también, por supuesto, pero creo que no hacen una labor de comunicación como tal, sino que simplemente tienen a los clérigos ricos, a los clérigos que digamos que son los conocidos, pero luego también tienen mucha actividad social que ellos mismos no comunican, no saben comunicar tan bien y si de repente esas campañas negativas contra la Iglesia, por ejemplo, cada vez que sale el caso de un acusado de sacerdote pederasta, todos, la Iglesia son unos pederastas, pues resulta que hace unas semanas un miembro de la Esquerra Republicana fue a la cárcel acusado de pederastia, entonces, ¿qué hay que decir? Que toda Esquerra Republicana o todo el separatismo catalán son pederastas, son delincuentes y hay que eliminarlos, hay que matarlos, como dicen algunos contra la Iglesia. Entonces, ahí, yo creo que la Iglesia no sabe comunicarse y también, cada vez ha ido perdiendo gente joven que no, que son la gente que comunica, mientras que en Rusia la Iglesia es muy importante para la gente joven y el autor, por ejemplo, lo dice mucho, que los jóvenes creen más en la Iglesia que en los partidos políticos o en otras organizaciones porque ven en la Iglesia ese sustento que no cambia, ese sustento que lleguen los bolcheviques, llegue el capitalismo, llegue quien llegue, la Iglesia va a estar ahí y va a estar preocupándose del pueblo y va a estar con el pueblo. Y ahí, esa teatralidad de Putin a la hora de acercarse a... Claro, ahí, para mí, él, digamos que aprovecha ese sentimiento ruso porque dices, bueno, es una persona que es divorciado, que tiene, a lo mejor, tiene hijos por ahí o tal, que es una... o sea, digamos, no es como... Perdón. No es como alguien familiar, alguien realmente, digamos, que va con su familia, sus hijos, pero a todas partes. Eso es lo que él quería transmitir y lo que le gusta transmitir de que es una persona preocupada en la religión y todo eso. Pero luego también tiene su lado oscuro, su lado, digamos, no tan religioso, no tan preocupado hacia esa... Sí, validoso. Sí. La polémica un poco con el Islam, pues algunos, eclesiásticos, pues acuden a los tópicos liberales de que si... de democracia, según ellos la entienden, igualdad de la mujer de una manera globalizante, no igualdad de derechos, sino igualdad, tal cual, y acuden a los tópicos liberales y señalan hacia el Islam. En cambio, el Islam, esto, esto y lo otro, o sea, que buscan lanzar contra él. Entonces, yo creo que eso es algo que da mucho descrédito, en efecto, es decir, no es que mantengan una postura, sino que el principio de la adaptación tiene... Sí, de hecho, bueno, el Concilio Vaticano II es un ejemplo de adaptación, de decir, bueno, no tenemos tanta popularidad ahora, pues, ¿qué hacemos? Pues, venga, vamos a quitar el latín, vamos a hacer, por ejemplo, que ya no sea una liturgia como algo espiritual a los religiosos, no, venga, fiesta, vamos a palmas, guitarras, tambores, y dices, esto es una religión, no, esto es un cachondeo. Entonces, los ortodoxos eso lo siguen mucho, la religión no es un cachondeo, no es para tomárselo de bromas. Luego, claro, desde Estados Unidos también es desde donde llegan, digamos, desde todos los, el gran grupo protestante, pues, esa de la religión fiesta, y que te acerques a la religión porque comes, haces una fiesta, conoces gente, o sea, digamos, lo espiritual ya no importa, importa el pasárselo bien porque la gente, en general, pues, se le fomenta para eso, para la simplicidad, para lo sencillo, para lo que no necesita grandes explicaciones, y precisamente la religión lo que busca son esas grandes explicaciones. Haciendo que dices otra vez en las minorías religiosas de Rusia, ¿estaría incluida, por ejemplo, la minoría chechena? Sí, son musulmanes. ¿En lo que es ese alma rusa, ese pueblo ruso? Hay que entender, hay que entender, Rusia, como los rusos étnicos, y Rusia, como los pueblos de Rusia. Los rusos étnicos son claramente unos, y luego están los pueblos de Rusia, o sea, los que forman parte de Rusia como Estado, pero no son rusos. Por supuesto, los chechenos u otros del Cáucaso no son rusos, pero son de Rusia. ¿Y ese concepto de alma rusa se refiere al conjunto o únicamente a los pueblos rusos y también a todo lo que rodea el entender de Rusia? Porque ellos, digamos, entienden que sí, exactamente, realmente ellos son rusos, rusos étnicos, pero que también hay otros pueblos de Rusia que están englobados dentro de ese gran proyecto de Rusia. Entonces, es un poco difícil de entender al principio, pero es que para los rusos es como algo evidente, es decir, ellos tienen un gran país y han ido, a lo largo de su expansión, no se han dedicado a masacrar pueblos conquistados, sino vamos a unirlos a nosotros. Y por eso, al principio, simplemente unían pueblos, pero simplemente en plan de, bueno, nos pagáis un tributo, nosotros os protegemos y ahí queda la relación. Cuando llegaron los bolcheenses dijeron, no, no, aquí todos iguales, aquí todo el mundo va a hablar como mínimo ruso y luego los idiomas que quieran, pero todos hablar ruso. Eso también cambió la situación porque ya no era, digamos, un montón de pueblos unidos en un imperio, en un sentido de, digamos, no de imperio a lo europeo occidental, digamos, un imperio comercial, sino un imperio en el sentido de extenderse, de juntar a pueblos en torno a una idea, a una, digamos, a esa idea rusa de, por así decirlo, un imperio cristiano universal, pero siempre manteniendo a todos los pueblos que vayas, digamos, conquistando o reuniendo, mantenerlos en tu territorio, mantenerlos como población que es parte de tu ser. O sea, no son rusos, pero están en Rusia. respecto del imperio russo y la adaptación de los pueblos que iban absorbiendo, ellos, al absorberlo de los pueblos de Siberia, prohibieron, por ejemplo, el comercio de las mujeres, ¿no? Las mujeres como mercancía y como intercambio que utilizaban los distintos pueblos siberianos y otras series de adaptaciones que vinieron bien a lo que viene siendo el conjunto con un russo. Yo siempre lo he visto esto como un factor muy similar a lo que pudo haber hecho el imperio español en su momento. Y de hecho, el actual heredero carlista, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo su nombre todo. Don Sisto de Burgón. Don Sisto de Burgón, sí. Dice que somos naciones muy similares históricamente por esto, ¿no? Porque el imperio español, muy a pesar de lo que se juzga ahora mismo, tenía unas leyes de Burgos de 1912 que aseguraban la permanencia de los indígenas en el imperio, etc. Como ciudadanos también, no étnicos, pero sí ciudadanos del imperio. Sí, de hecho, la Escuela de Julistas de Salamanca decía los indios tienen alma y nosotros somos los juzgistas y tenemos gente que dice eso. Pero luego, Inglaterra o Francia, esos países de la iluminada ilustración decían no, aquí ni los negros ni los indios estos no tienen alma, son gentuzas, son mercancía, pero ellos son los ilustrados y nosotros somos los barcos. Exactamente, justo por ahí va a ir porque estos mismos países también tuvieron imperios, tuvieron, lógicamente, Inglaterra con la India y con partes de África, Francia, lo que también países ilustrados. ¿Diferencias tú entre imperios positivos e imperios negativos como Rusia, España, Inglaterra, Estados Unidos, etc.? Hombre, positivo o negativo en política, yo creo que eso depende de lo que tú entiendas porque es algo positivo, es decir, el tráfico de esclavos es positivo, es negativo, yo diría que es negativo, pero hay doctores que en su momento decían es positivo, por ejemplo, John Locke, afirma que si alguien pierde es un esclavo y haces esclavos y ya está, y ahí justificaron precisamente el esclavismo de los irlandeses o el esclavismo de algunos franceses en América y también lo intentaron con españoles. O sea, dices, bueno, el esclavismo para unos es positivo, para otros es negativo, todo depende de los valores que tú creas. Si crees que algo es negativo, bueno, a lo mejor a otro le parece positivo. Sí, bueno, ya sin caer en ese relativismo entendemos que hay dos, ya lo veo así, hay dos tipos de imperio, uno que realza o adapta las identidades que absorbe sin hacerlas desaparecer, pero sí haciendo desaparecer aquellos actos como connotaciones más negativas, como hemos dicho, de tráfico de esclavos o lo que sea. Por eso, sacrificios humanos. Eso te iba a decir, la proyección de sacrificios humanos. Sí, la proyección de sacrificios humanos en el imperio español, fue algo muy conocido, y hay otros que directamente los utilizan a estos pueblos dentro de su propio esclavismo para su beneficio y sin adaptar esos bastantes. Sí, yo entiendo y comparto de hecho tu postura, es decir, de que hay imperios donde dicen, bueno, vamos a unir pueblos, pero no les vamos a quitar lo que son, los vamos a reconocer en la medida, digamos, en que no choquen tanto con nosotros. Sí, además, si tú lo ves como un valor positivo, perfecto, pero por eso te digo, tú tienes valores, pero para unos pueden ser positivos y para otros negativos. Para unos la globalización es algo positivo, que todo el mundo pierda su identidad es algo positivo, es algo necesario. De hecho, aquí la propia alcaldesa lo dice, que está muy bien que los madrileños sean mestizos, que mesticen su identidad, que su identidad sea de todo el mundo y que ese es, pues para mí eso es un valor negativo. Claro, sí, pero para ellos es positivo. ya se ve dentro de que los imperios a los que menos culpa se le echa son a los que hoy tienen el dominio mediático, económico y de todo. O sea, los imperios más opresores en todo lo que cabe con las identidades. Y me encanta que se haya sacado de la escuela de Salamanca y reivindicar en contra de la leyenda negra que mis queridos compatriotas, mis queridos franceses y ingleses nos echan continuamente en... Es decir, somos como españoles los únicos que se puede decir que eso que se habla sería de la tan cacareada ideología de los derechos humanos, unos derechos de las personas realmente... En derechos de gente. Fuimos los españoles los que lo pusimos aquí. Y en cuanto has tocado el tema de John Locke, John Locke el esclavismo como justificación de la primera base del capitalismo que está en los procesos tratados de John Locke. Es decir, que el capitalismo su base original está en el esclavismo aparte de los procesos de industrialización y acumulación de capital. Sí, que si alguien es un perdedor si ha perdido una guerra o lo que sea o es capturado en una guerra es esclavo. Es decir, que lo que es la esencia del liberalismo está teñida de esclavismo y está teñida porque es la fundamentación del propio capitalismo. Sí, Enrique. Respecto al tema de la cinergia política a mí me gustaría saber el autor cómo analiza por ejemplo la situación o cómo se vive el uso de Internet según la región del mundo en la que se está viviendo. Por ejemplo, no es la misma experiencia que se tiene de Internet en China que se conoce que es un sistema cerrado parcialmente con la gran muralla china digital en donde no tiene Facebook ningún tipo de penetración tampoco tiene penetración Google sin embargo hay otros sistemas que son perfectamente alternativos como es Baidu o Dendenguan que es un clon y estos sistemas no tienen tampoco un interés demasiado explícito de extenderse por el resto del mundo sin embargo sistemas de redes sociales o de web 2.0 basados en Estados Unidos como Facebook o como Twitter tienen un afán expansionista y de penetración sobre todo en Occidente y ya no solo en Occidente sino también en el mundo árabe muy grande de hecho parece un poco paradójico que mientras los Estados Unidos se van a gloria de que Facebook haya sido uno de los iniciadores de las primeras árabes Facebook y Twitter esté persiguiendo al mismo tiempo con la excusa de los derechos de autor lo que es el intercambio de comunicación con redes P2P o incluso ahora esté poniéndole el punto de vida al fenómeno del Bitcoin entonces me gustaría saber el autor este tipo de perspectiva de cómo se tiene que o de cómo cada región o cómo cada país trata Internet cómo lo analiza de hecho es un punto bastante crucial en su capítulo largo en el que dice hay dos tipos de países los países que quieren Internet libre que son Estados Unidos principalmente y luego otros países que dicen que el ciberespacio debe ser un espacio cibersoberano de los Estados es decir que deben decidir si lo abren si lo cierran si capan ciertos puertos si no permiten el acceso desde ciertos países por ejemplo China o Rusia sobre todo China claramente muestra que dice no, mi ciberespacio es mío y de nadie más claro para Estados Unidos ahí el juego es si Internet es libre podemos penetrar mejor y conocer la sociedad china si por ejemplo Facebook está allí podemos digamos usar el Big Data digamos todos los datos que se compilan en Facebook para saber cuáles son los gustos cuál es la opinión de los chinos y a partir de ahí jugar en cibergeopolítica y en geopolítica para los chinos es no, no no queremos que nadie venga a ingerir aquí pero también para los chinos dicen bueno que no nos ingieran sobre nosotros pero también nosotros vamos a ingerir al resto digamos como desde su muralla atacar al resto y decir no, no nosotros Estado soberano tal aquí nadie puede entrar entonces se marca digamos en ese contexto de decir cuál es la ley de derecho internacional para regir en el ciberespacio el derecho de los Estados y luego intentan hacer proyectos de tribunales internacionales sobre esto pero claro digamos como es un juego que a los grandes potencias les interesa en parte que sea una zona fangosa que sea una zona donde digamos solo la gran tecnología de las grandes agencias se puedan meter pues dejarlo ahí dejarlo como regulamos un poco no regulamos pero intentar por ejemplo en el año 2000 creo que fue no recuerdo el nombre también de una plataforma de intercambio de música Napster eso que por ejemplo pues se volvió muy popular y la gente decía ya no compro discos con menos descarga de internet y ya está y eso también el mercado sobre todo en Estados Unidos decía oye que nos están fastidiando aquí el mercado de vender discos pero claro hasta qué punto puedes controlar eso si hay otros países donde puedes poner todo eso y no puedes atacarlo en teoría puedes bloquearlo desde allí pero luego te lo redireccionan de otro país y que te dedicas a buscar una especie de me atacan por aquí y ahora me defiendo no, ahora por aquí me defiendo entonces es toda una zona muy fangosa y se basa en internet libre o internet soberano Sí justo un poco enlazando con el tema que ha dicho de la censura entre comillas dentro de China que las redes sociales internacionales tipo Facebook y demás según tengo entendido es bastante fácil saltar que la censura de gobierno dentro de China incluso dentro de Irán hasta acceder a redes sociales como Facebook Glover etcétera en Blogspot había de ir otro día un artículo que de hecho lo tengo aquí delante que habla de aplicaciones de móvil justamente para ello OpenDude y S&C Navidad sin llegar a caer un poco en el conspiracionismo podemos entender que estas aplicaciones están hechas como modo de sabotaje de cirugía político también para saltar ciertas censuras de gobierno del otro lado si tú recuérdalo si es gratis el producto eres tú así de sencillo o sea si te dan algo gratis es que las personas son el producto y lo que quieren saber es de las personas también hay proyectos que he escuchado recientemente de utilizar drones para emitir wifi a países donde no tienen una conexión terrestre sino directamente emitirlo desde el cielo también puedes con todas esas tecnologías decir bueno los servidores de internet de mi país no me permiten esto pero de repente están emitiendo una señal contra mí como también intentas bloquear la señal que te viene desde fuera pero y tus propios satélites que evitan sobre tu país bloqueas la señal también de tus satélites como bloqueas una y no bloqueas otra entonces eso te lleva digamos a toda esa generación de nueva tecnología sobre ciberseguridad ciberataque que es algo que digamos no nadie puede decir qué es lo que va a ser ni qué es lo que no va a ser porque puede ser por así decirlo como los vídeos beta en su época que iban a decir que iba a ser algo para siempre algo luego llegaron otros dispositivos como los CDs y desbancaron todo eso luego llegaron los DVD los Blu-ray diferentes soportes que van modificando la tecnología modificando el modo de entender las cosas por ejemplo mencionabas web 2.0 también está la web 1.0 por así decirlo las páginas web como tal donde tú simplemente ves una información y si acaso conectas por correo electrónico con la persona de esa página web pero en las 2.0 son redes sociales interactúas no sólo por así decirlo con la persona que lleve eso como por ejemplo un foro sino con un montón de gente es decir haces una comunicación general y otra tecnología como por ejemplo lo de las gafas donde tú puedas ver todo tu correo o sea ya no necesitas un móvil te pones unas gafas que además las gafas están de moda también un reloj también diferentes dispositivos para que digamos la tecnología la lleves siempre encima y vivas una tecnología misma y pone en contraste lo que son los imperios coloniales coloniales británicos y americanos que no son imperios como tal sino una especie de organismo de expolio de recursos naturales una marca comercial como compañías no de hecho literalmente eran compañías en Estados Unidos lo de las 13 colonias eran 13 compañías comerciales no no que era Estados Unidos estaba repartido en 13 compañías comerciales o sea no eran las 13 colonias no surgen de que alguien dijo bueno aquí un estado aquí otro no son 13 compañías comerciales en las que decían tú te encargas de este territorio tú de este tú de este y pedía licencias a la reina en plan de oye y este territorio pues sí toma una licencia vete a colonizar ese territorio te encargas de hacer las cosas y como contraste a eso en contraste a eso ponen ejemplos de imperios una idea trascendencia de imperio aglutinador a diferentes pueblos como sobre todo exportar un modo de civilización y aglutinar diferentes pueblos bajo tu forma de entender lo que es el mundo poner ejemplos el imperio romano que pese a que como se ha ido aquí hace mucho tiempo de nomancia llegó asesinando a la población local luego sí que por ejemplo incluyó cultos a la diosa Isis en el ejercicio en su religión etcétera y me gustaría recomendar a todos los siguientes la compañía de Santiago sí de hecho hay otro autor que se llama Jan Tiriad a lo mejor te suena y él decía el imperio romano Julio César era un visionario por así decirlo él dijo tiene que haber ciudadanía para todos los pueblos que tengamos sí puede ser un riesgo que a lo mejor un germano o un hispano mande en Roma pero también es una necesidad de que todos los pueblos que hemos aglutinado piensen que no son menos que el resto que son parte del todo y darles ese sentimiento de pertenencia de decir también Jan Tiriad decía el gran logro de Napoleón fue que todos sus soldados creyeran que tenían el bastón de mariscal en su espalda es decir hasta entonces si tú querías ser un alto mando militar tenías que venir de la nobleza pero ahí dijeron no si tú haces méritos da igual de donde vengas si tú haces méritos y te lo ganas llegarás muy alto entonces los romanos también decían eso por ejemplo Adriano Trajano que eran hispanos pero fueron emperadores para ellos podía ser bueno es que puede ser como un extranjero puede ser como un no latino ya pero le has dado tu cultura piensa como tú aunque sea digamos de otro pueblo entonces esa idea de efectivamente imperio aglutinador incluso siempre lo que llegó a ver es que el imperio romano lleva su imperio completamente multietnico no solamente multietnico porque tuviera muchos pueblos sino porque llegó a haber mucha mezcla cultural y mucho sintetismo como lo que decían antes de los dioses llegó a haber un ejército de dioses hubo por ejemplo un emperador bastante nefasto porque esto se llama Helio Gábalo que fue sacerdote de un mal sí de un dios oriental del cartaginés sí o Helio Gábalo no sé si era Val o Helio Gábalo de hecho de ahí venía su nombre era una derivación del cartaginés en Siria una rama semítica de bueno pues como referencias y cartaginés también era semítica sí era una derivación del dios ancestral guábalo de los cartaginés el dios semítica y llegó a ser emperador es decir no existían problemas de integración en Roma como los que tenemos ahora y eso no que nadie me mire como que yo estoy a favor del régimen esclavista que es una cosa del régimen de producción esclavista pero la integración como la que se logró en Roma no se ha logrado nunca más en ninguna creación humana salvo en el imperio español que se acercó por la base romana que evitan en el eneismo porque a partir de ahí en la mayor parte de imperios y civilizaciones en el eneísmo por ejemplo había una élite viega y luego los indígenas y en la mayor parte de imperios sobre todo en el imperio británico especialmente en el imperio británico había una élite que dominaba y toda la base una enorme base de indígenas y pueblos sometidos que no que apenas veían que una barrera total una barrera invisible les separaba de la élite con la que apenas se relacionaban si no fuera para ser explotados si de hecho en el otro libro de Hiper Bolajanos de la geopolítica de Rusia de Dugui a Dugui le encanta mencionar la relación entre Roma y Cartago y también efectivamente pone a Cartago como está la élite cartaginesa y luego los comprados y los esclavos compran soldados y digamos secuestran gente para tenerla de esclavos la sociedad cartaginesa era exactamente como un imperio británico estaban los cartagineses y luego sus soldados que podían ser soldados propios la élite pero luego también los mercenarios y luego los esclavos mientras Roma sí por supuesto tenía esclavos pero sobre todo se basaba en la fuerza de los latinos de los labienos como tal que lo cogió de Grecia el ciudadano soldado que está luchando no por dinero sino por su casa su familia su civilización su cultura eso lo habían cogido eso bueno es una idea muy vieja es la de la idea del ciudadano soldado pues sí porque al final quién va a defender tu tierra más que los que viven en ella y de hecho no se puede tener derecho a auto sin haber pasado por la guerra en la si a cursus honorum en Roma decían si tú quieres llegar a la política 10 años en la legión y para digamos la edad mínima de entrar en la política era 28 años si a los 18 habías ido al ejército volvías a los 10 años y ya pero no llegabas con 28 años y te metían de senador o de defensor empezabas digamos de limpiabotas o sea del puesto más bajo no era una especie de por eso también bueno ahora que lo mencionas es un ejemplo muy interesante para recordarle a los políticos de ahora no estaría mal un cursus honorum un poco de que conozcáis el país que conozcáis la gente que conozcáis la disciplina y luego nos venís a hablar de cosas porque te vienen políticos que te dicen es que somos la voz de los trabajadores y tú si tú nunca has salido de la universidad el curso sonoro suyo es el prepara por el organigrama del partido realmente o sea no es trabajar no es conocer no es conocer no tienes que ir hasta la política grande gente de patriotas incluso lo tienen de gente que no ha pegado el huevo en su vida y sin embargo sale siempre la televisión y esto de ahí pero bueno bueno ¿alguna pregunta más? bueno pues dejamos aquí espero que os haya gustado y muchas gracias por haber venido aplausos aplausos Gracias.